Vamos ahora a platicar, y le agradezco mucho su atención de estar aquí en La Voz en Español, la señora Margaret Moran. La señora Moran se encuentra en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica, en la ciudad de San Antonio, en Texas. Es la presidenta nacional de la Liga de Ciudadanos Hispanoamericanos. Ellos usan el término latinoamericanos, y bueno, son ciudadanos latinoamericanos unidos. Se llama LULAC, la organización, y ella es la presidenta desde el mes de julio del año pasado, y llegó ahí el día 17. En esencia, ellos están trabajando hace muchos años por la situación económica, por la educación, por la influencia en la política, la salud, por los derechos a la vivienda de los hispanos, a través de 900 consejos y programas comunitarios dentro de los Estados Unidos. Y vamos a platicar con ella, porque tanto los mexicanos que vivimos en los Estados Unidos, como los mexicanos que viven en México, tenemos que aprender que somos uno solo, que somos 140 millones de mexicanos, y que de alguna forma nos unen más cosas de las que nos imaginamos. ¿Cómo está? Muy buenos días, señora Moran. Buenos días, gracias. Buenos días, José. Si me permite, José. Sí, no, no, ¿por qué? Pues así me llamo. Así que, si hubiera usted dicho prudencio, nadie se la va a creer. Porque dicen que soy medio imprudencio a veces. ¡Ánde! ¡Ánde! Bueno, no soy perfecto. Bueno, señora Moran, para quien la está escuchando y viendo su fotografía en la pantalla, tengo una idea somera de cuándo se fundó esta organización. Yo ya lo sé, pero quiero que usted me lo diga. Bueno, se fundó el febrero 17 del 1929, en la ciudad de Corpus Christi, Texas. Ajá. O sea, hasta el mero sur de los Estados Unidos, en 1929. O sea, que en plena crisis económica que comenzaba. Sí. ¿Quién la fundó? Bueno, los fundadores fueron unos señores de varias partes de Texas, ¿verdad? De la ciudad de Harlingen, de la ciudad de Brownsville, de Corpus Christi, de Laredo, Texas. Estos señores pensaron, bueno, la visión que tuvieron ellos, que teníamos que unirnos, ¿verdad? Para proteger los derechos civiles de nuestra gente, para que pudiéramos educar, para que nuestra gente sobresaliera mucho más mejor de cómo estábamos en esos días, ¿verdad? Había mucha discriminación. Sí. Habían restaurantes donde decían que aquí no pueden entrar ni mexicanos ni perros, ¿verdad? Eso no caiba bien con esos señores. Así es que varios grupos se formaron, los hijos de América, diferentes grupitos que tenían diferentes nombres. Y luego cuando se unieron en corpos, entonces decidieron llamar LULAC, como lo dijo usted Rodita, ¿verdad? Sí, claro. Y las personas que eligieron, la persona que eligieron para presidente, bueno, hizo un buen trabajo. Y luego, ellos también escribieron la constitución de LULAC, que tiene varias reglas, muchas reglas, a cómo demostrarnos como miembros, tener convenciones, que iban a hacer con fondos, todo, todo muy, muy bien, ¿verdad? Y esa constitución, hasta este día, está en... tenemos nosotros... es como una Biblia para nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como miembros, como voluntarios, porque somos voluntarios. Dígame. Sí, Liva, le quiero preguntar, dentro de las diferentes organizaciones que están trabajando por la superación y los derechos de los hispanos, tengo entendido que precisamente LULAC es, si no, la más relevante, una de las más relevantes. Sí, es la más grande, porque nosotros tenemos miembros, ¿verdad? Sí. Aunque colaboramos con otras organizaciones, porque es muy importante tener esa colaboración, ¿verdad? Y, pero LULAC es distinto en que nuestros miembros somos voluntarios y son los que trabajan en las comunidades, ¿verdad? Sí. Y estas otras organizaciones, que nosotros somos partners, ¿verdad? Este, como Council de la Raza, como Federation, Hispanic Federation, otras organizaciones, trabajamos en común por lo igual, por igualdad para nuestras comunidades. Pero nosotros somos la más antigua. La más antigua. Y la más grande. Y la más grande. O sea que usted, en este momento, como presidenta de LULAC, pues representa la organización más grande en esta materia que estamos hablando, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en Puerto Rico. Y en Puerto Rico también. También. Muy bien, bueno, pues tiene usted seguramente mucho trabajo. Bastante. Bastante. Pero es muy bonito, porque aunque sea trabajo, cuando uno ve a un niño o una niña gradando de la high school, que se va a ir al colegio para educarse y que le conseguimos beca para que fuera al colegio, es un orgullo que el poder de LULAC contra los voluntarios se puede hacer. Ahora, déjeme preguntarle, me habló usted de una constitución, yo no sé qué tan larga sea. ¿Qué tan larga? A ver si algún día, este... La tenemos en el website, José. Ah, muy bien. Bueno, pues ahorita aquí le vamos a pedir a nuestras colaboradoras a ver si me pueden conseguir. Ya lo está haciendo la constitución. Pero a reserva de verla y estudiarla, ¿cuáles serían dos, tres puntos básicos que en aquellos tiempos, en el 29, y si quiere luego regresamos a los tiempos presentes, ¿qué era lo más importante que decía o dice esa constitución? Pelear por los derechos civiles. Ser... A ver, ¿cómo le puedo decir? Pues dígame. Tener, ser patriotas de aquí, de los Estados Unidos, ¿verdad? Patriots. No, no de México, no de México. De los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Sí. Este, de que nunca se nos olvidara nuestra cultura, ¿verdad? Que aprendiéramos todo posible para que nuestra gente pueda entrenar a otros, saber los derechos. Sí. Educar. Y trabajar juntos. Como una comunidad, porque todos juntos, haciendo todo juntos, es muy poderoso. Sí. Bueno, claro. Es una antiquísima práctica que desgraciadamente mucha gente le gusta todos los días romperla en muchos lugares y las consecuencias pues ya las conocemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, de alguna forma se ha dicho que los hispanohablantes, pues ser mexicanos, puertorriqueños o de donde usted guste, no somos culturalmente personas que podamos organizarnos, agruparnos y trabajar por un objetivo concreto. Concreto. En este caso, uno de los mandamientos o artículos es ese, en su constitución. ¿Qué es lo que ha pasado en la vida real? ¿Se ha logrado que se unan? ¿O son grupos que buscan más o menos lo mismo, pero cada quien lo quiere hacer a su estilo? Bueno, por eso tenemos la constitución, ¿ok? Sí, sí. Diferentes, como nosotros les llamamos, concilios. Un grupo de miembros puede formar un concilio, ¿ok? De diez o más personas. Y ese concilio, por ejemplo, se puede dedicar a nada más levantar fondos para becas. Otro concilio, entonces, dice, bueno, nosotros queremos pelear por derechos civiles, queremos tener entrenamientos para enseñar a la gente cómo defenderse esto y lo otro, ¿verdad? Este, otros concilios dicen, bueno, pues nosotros queremos trabajar con los niños. Este, sea ayudar a formar concilios para youth. Otros concilios vamos a formarnos para ayudar a los de los colegios, ¿ok? Diferentes objetivos, pero una cosa en común es trabajar juntos, ¿ok? ¿Y si ha funcionado? Si ha funcionado, sí se ha funcionado. Por 82 años. Sí, pero ¿por qué aquí se ha funcionado? Lo cual me parece muy bien. ¿Y por qué cuando estamos por allá abajo no tenemos esa misma actitud? Bueno, cada gente tiene su opinión, ¿verdad? Sí. Cada persona puede tener su opinión. Pero, at the end of the day, como dicen, ya cuando se termina, por ejemplo, en las convenciones que tenemos, tenemos elecciones, ¿verdad? Alguien va a apoyar a esta persona, alguien a la otra, que no, que tú, que no, que tú es mejor, que no, que tú vas a hacer eso. Es decir, cuando ya se acaba todo, que terminamos todos de mano. Todos, porque todos estamos aquí unidos. Es como cualquier otra cosa, es como los hermanitos. Sí. Y todos nos llamamos hermanos, ¿verdad? Bueno, ese es un logro muy importante, porque parte de lo desafortunado de nuestra Hispanoamérica, es precisamente que cada quien es en su cabeza su propio país. Y cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo. Sí. Y mientras se nos van los años, como usted lo sabe, y luego de pronto, pues, tenemos problemas que a veces parece que no tienen solución. Y el problema es que nunca nos pusimos de acuerdo. También eso. Eso pasa. Y eso pasa por ahí abajo. Pero, ¿qué pasa? ¿Se contagian de la forma de ser de los anglos? ¿O qué es lo que ocurre? Nosotros trabajamos con anglos, ¿verdad? Porque en nuestros concilios tenemos anglos, que son miembros. Tenemos también de los africanos americanos, que son miembros. Todos trabajamos juntos, porque todos sabemos que necesitamos estar unidos para asegurar que nuestro país, bueno, esté aquí para servir las personas que viven aquí, ¿verdad? Y ahora, con esto de immigration reform, tenemos que unirnos. Y hemos peleado, hemos peleado bastante con health care reform aquí en los Estados Unidos. Estuvimos en Washington en marzo cuando pasó esa ley del health care reform. Yo estuve con el presidente Obama los últimos de septiembre ahí en el Roosevelt Room hablando. Él quiso, nos llamó a varias personas de diferentes organizaciones, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que ustedes piensan debemos hacer? ¿Verdad? Eso les pregunto. Eso les pregunto. Lo primerito. Comprehensive immigration reform. Reforma migratoria. ¿Ok? Y que, bueno, ya sé que él está a favor, por lo menos eso dice, desde que era candidato. Sí. Pero, si les contestó que sí, usted, con el sentido que tienen las mujeres para ciertas cosas, que los hombres tenemos otros sentidos también. No, lo digo en serio. Sí, no, es cierto. Es cierto. Bueno, ¿usted cómo sintió al presidente Obama? ¿Sincero en lo que estaba diciendo? Bien sincero. Bien sincero. ¿Sí? Sí, bien sincero. ¿O estaba usted impresionada porque estaba el presidente enfrente? No, no, no. Porque yo he estado en muchas oficinas de presidentes, de Reagan, de Bush. O sea, que a usted ya no le apantallan, como dicen. No, no. El presidente es humano como nosotros. A veces, sí, pero a veces hay muchos que no lo creen. Ellos no lo creen. Bueno, pero usted creyó, lo vio sincero. Lo vi sincero. ¿Ok? Lo vi sincero. Y ya hay unas personas, bueno, hasta los latinos dicen, bueno, pero él prometió que durante los primeros 100 días que iba a pasar Immigration Reform y no pasó. ¿Qué está pasando? Bueno, todos estos priorities, ¿verdad? Sí, sí. Y a otra gente dicen, bueno, ahora ya está otra vez para elegirse, ¿verdad? Ahora sí quiere hablar de Immigration. Pero no vale. Tenemos que seguir. Si no lo hizo within los 100 días, entonces aquí estamos. Y estamos empujando. Estamos empujando el Dream Act. Estamos empujando como... Y nosotros no podemos discutir partisan, ¿ok? La organización de LULAC, no votamos o no decimos, oh, vamos a votar por un republicano o por un demócrata. No. We are non-partisan. Así es que con todos hablamos. Con los republicanos, senadores, representantes, con los demócratas. Y les decimos qué es lo que pensamos. ¿Ustedes no tienen partido? No. Muy bien. Qué bueno. Son neutrales. Eso. Ahora, ¿cuántas personas engloba esta organización o colaboran, trabajan para, no me refiero desde el punto de vista de un trabajo o de oficina, sino desde el punto de vista de organización social en los Estados Unidos? ¿Cuántas personas qué? Sí. ¿Cuántas personas agrupan ustedes en Estados Unidos? ¿De miembros de LULAC? Sí. Sí. ¿Cuántas personas son miembros? Sí. Uh, arriba de cien mil. Arriba de cien mil. En diferentes estados. Estamos en Utah. Estamos en Washington State. En California. Bueno, en Washington State estamos renovando los concilios, ¿verdad? California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Texas, Arizona, Oklahoma, Arkansas, el Midwest, que viene siendo Illinois, Iowa, Ohio, Nueva York, Maine. Un concilio nuevo en Maine, Massachusetts, y luego Washington, D.C., las Carolinas, que estamos ahorita preparándonos para hacer otros concilios allí, Florida. Todos estos estados, ¿verdad? Tenemos miembros. Tenemos también personas que son associate members. Uh-huh. Okay. Associate members en México. ¿En México? En México. Que el señor, el doctor John Arnold, que vive en Arizona, este, es muy cerca del, 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 del border, ¿verdad? Uh-huh. Este, que también trajo personas que están interesadas en asistir. So they're called associate members. Esa, 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 esa membresía no tienen los mismos derechos de nosotros como, 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 como regular counts, como concilios, que votamos en las elecciones. Uh-huh. Este, y pagan, cierto, bueno, pagamos dues, ¿verdad? Nosotros pagamos por hacer voluntarios. Claro, claro. Y, y este, pero también ellos vienen a nuestras convenciones y participan. Y, y lo bueno también es que tenemos bastantes, bastantes partners, ¿verdad? Sí. En las corporaciones, diferentes corporaciones de, aquí en los Estados Unidos, porque es muy importante para nuestros concilios, para la membresía, que estas corporaciones nos apoyen. Uh-huh. Y, por supuesto, el punto más importante es la reforma migratoria. Cierto. Es el más importante. Me, me podría usted mencionar, antes de que lleguemos a, a, a ese punto, me podría usted mencionar, eh, ¿cuál ha sido, antes de este tema que acabo de comentar, el más significativo, difícil, que hayan enfrentado ustedes como organización y que hayan ganado desde el año de 1929? Bueno, en California hubo mucha discriminación en las escuelas. LULAC fue la organización que primerito, este, puso una demanda contra un school district, ¿verdad? Sí. Por la discriminación contra los niños. Uh-huh. Ok. Discriminación. Sí. En educación. Esas fueron batallas grandes. Sí. Luego, este, durante los años han habido varias, este, varias demandas que hemos ganado. Sí. Este, tocante eso. Luego, hace como 15 años, este, también aquí en Texas. Uh-huh. Le pusimos una demanda a la gobernadora porque el estado de Texas no tenía colegios para latinos, colegios para, de médico, de, para ir a medical school, ¿verdad? Uh-huh. Bueno. Habían, había, había, habían uno o dos colegios medical school, pero estaban muy lejos para nuestra gente, para que fueran, para que entraran a esa, de ese plan, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Perdimos la causa, perdimos, la perdimos, ahí en Brownsville, Texas, pero, después de que la perdimos, dijeron ellos, ¿sabes qué? Lulek, Lulek hizo bien, ahora sí, vamos a abrir un colegio que esté cerca de los latinos para que vayan. Uh-huh. Y es donde ellos formaron la, la, la escuela en San Antonio, la University, ¿verdad? University of Texas. Uh-huh. Y eso es tan importante porque esas batallas, cuando nosotros vemos discriminación en educación, que hagan a un lado a nuestra gente y que no les den la oportunidad, uh-huh. Uh-huh. Entonces, es cuando Lulek se afrenta y dice, ok, vamos a pelear por eso. Uh-huh. So, esa fue también, aunque perdimos la demanda primerito, ellos vinieron para atrás y dijeron, ¿sabes qué? Lulek hizo bien, vamos a hacerlo. Uh-huh. Las demandas en redistricting también, hemos ganado varias, donde también hay discriminación porque la gente no puede votar por los que ellos quieran votar, bla, bla, ¿verdad? Uh-huh. 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 Pero yo creo que, que lo, lo más importante es que Lulek ha estado al frente de peleando por derechos civiles. Uh-huh, sí. De lo que es el grupo de los mexicanos que ya están establecidos hace años en los Estados Unidos, siempre en México existe la impresión, la cual en parte es cierto, del mexicano que se cruza como puede para acá, este, ahora con los peligros que usted ya conoce que se han incrementado. Sí. Y que, pues, acaban, este, haciendo trabajos de ínfima categoría y que viven en condiciones lamentables. Yo imagino que hay de todo, pero ¿qué es lo que específicamente de manera importante ha contribuido ese grupo de hispanohablantes al desarrollo específico o de la ciencia o de la medicina o de la jurisprudencia o de algún área donde estemos demostrando que no solamente somos los, los que nos cruzamos como se puede? Bueno, usted está hablando de gente que vino de México y que ahora están trabajando en esas varias comunidades, sea de médico o de eso, ¿verdad? Sí, puede ser cualquier área que usted desee, señora Morán, para que sepamos todos allá y acá que no solamente es la imagen del mexicano que cruza y que llega en ocasiones casi muerto a este lado, sino que ya que se pueden estabilizar, contribuyen con cosas que muchas veces no se habla de ellas porque mejor se habla de otras cosas que parece que le interesan más a los medios de comunicación. Bueno, como por ejemplo, hay muchas personas, ¿verdad? Que vienen de México. Bueno, mis abuelos son de México, mis abuelos de parte de mi papá son de México. Ellos vinieron aquí en el, bueno, no sé qué año. Los de mi mamá vinieron de España. Ellos fueron fundadores de aquí de San Antonio. Ellos se establecieron aquí junto de la iglesia de San Fernando, la familia Quintana. Y cuando ellos llegaron aquí, bueno, aquí era México, ¿verdad? Sí, nos acordamos de eso. Eso, bastante. Por eso la cultura aquí en San Antonio es tan bella. Pero lo que estoy diciendo es que a mí me da, bueno, me da lástima, ¿ok? Que las personas que no tienen la manera de cruzar legalmente, ¿ok? Por lo que está pasando en México por años, no sé si el gobierno de México hay problemas, no hay trabajo, etcétera, etcétera. Me da lástima que esa gente tiene que cruzar así, ilegalmente. Y a otras personas que, como aquí en San Antonio, han venido, ¿verdad? Aquí y tenían negocio en México, ya se vinieron para acá y establecieron negocios aquí y coordinan con Anglos, con toda gente, ¿verdad? Sí. Porque yo pienso, no es justo que esas personas no tienen la manera de cruzar legalmente, ¿ok? Sí. Si hubiera algo de los dos lados, ¿verdad? Como aquí en los Estados Unidos, por eso peleamos por reforma de la migratoria, ¿ok? Porque es las redades, los raids que están pasando, están afectando niños, de la gente que ya está aquí ilegalmente, ¿verdad? Sí. Separando familias y afectando la economía. Sí. Por eso, Lula pelea, está peleando y vamos a seguir peleando. Nosotros tenemos muchas conocencias de niños que vinieron aquí ilegalmente con sus padres, sin culpa de ellos. Esos chamacos, esos niños, ya crecieron, fueron a la escuela porque es derecho que tienen ellos de aquí, de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que educarlos a los niños. Están graduados del colegio, a otros se van a graduate school, no pueden trabajar porque no tienen papeles. Por eso nosotros peleamos por el DREAM Act también. Y lo estamos haciendo con ganas, como dicen. Y el poder de Lula que es muy grande. Y por eso nos enfrentamos en las caras de los políticos. Y los tenemos que educar a ellos. Tenemos que educar a los políticos. Tenemos que educar a los noticieros informativos y al público. Es importante que los inmigrantes que los traten civilmente porque ellos son muy importantes para nuestra economía y la vitalidad de nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil para nuestros hermanos de México que no crucen legalmente? Eso no es algo que no... Y yo sé por qué lo hacen, porque quieren mejor vida. Claro, claro, por supuesto. Quieren mejor vida. Quieren mejor vida para sus niños. Y trabajan porque son trabajadores. Ellos no... Ellos trabajan. No, no, yo... Es algo que yo digo... Dice una gente... Unos dicen, no, vienen y nos quitan los trabajos. No creo yo. Yo no creo que nos quiten los trabajos porque hay muchos trabajos que nuestros hermanos de México vienen y hacen. Y hay otros de aquí, especialmente estos chamacos que no quieren ni hacer ni cortar zacate en las yardas, ni para sus padres. Yo tengo mucho respeto. Yo le tengo mucho respeto a nuestros hermanos de México. O sea que... Dos últimos puntos. Otro día platicamos, si es que usted lo permite, pero yo la impresión que percibo desde hace muchos años es que los mexicanos, y no puedo hablar de todos, pero un número mayoritario, son personas que las ve uno trabajar aquí y de veras que no tienen horario, no tienen límite, en condiciones muy difíciles en muchos estados del país, ya sea por el frío extremo, ya sea por el desierto, ya sea por los calores, ya sea por lo que sea. Y bueno, no les importa el reloj con tal de cumplir y ganarse más dinero, pero aparte también no solo es el dinero. He percibido que hay un deseo como de cumplir con lo que me pidieron que hiciera. Y muchas veces, sin criticar de manera negativa al anglo, ellos son un poquito más de... son las cinco y salen, pero como cohetes de la oficina o de donde sea, ¿verdad? Pero bueno, han construido un país como este, y nosotros que somos de alguna manera más trabajadores, cosa que me consta, pues allá en nuestro país no hemos logrado hacer un país como el que quisiéramos. Eso. ¿No? Es como incomprensible, ¿no? Ajá, ajá. Sí. Entonces, para no tomarle más tiempo y otro día platicamos de otras cosas más específicas, y cuente usted con que nuestro medio precisamente está enfocado a tratar de hacer un solo país, que es, por eso yo le llamo 140 millones de mexicanos, porque allá se les olvidó y lo dejaron en 107, 108, cuando dan las estadísticas, y pues no, en realidad si sumamos a todos somos sobre 140 millones, ¿verdad? Bueno, este, entonces usted, si Obama le dijo a usted de frente que sí y usted le cree con su experiencia, con el cargo que tiene y con el sexto y séptimo sentido como mujer, este, parecería que a los que hay que convencer son a los señores del llamado Congreso. El Congreso. Nosotros les urgemos, ¿ok? Que empuje, que empujen al presidente, que pongan la, este, una moratoria en las redadas, este, hasta que procesos humanitarios se pongan bien y que, este, que críen un paso legal para una residencia permanente y para que sean ciudadanos, ¿verdad? Para que estas personas que ya están aquí en los Estados Unidos puedan salir, como dicen, de los shadows. Exactamente, de las sombras. Sí, de las sombras. Y que, 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 que sean ciudadanos que trabajen y paguen impuestos para la economía y para mejorar sus familias. Bueno, pues, este, ojalá y, y ya le, le molestaré en algún tiempo. Ándele, ándele. Y cuando usted tenga, eh, algunas cosas que comunicar, pues, también lo que queremos es hacerlo porque somos como invisibles en este país, en los medios de comunicación. Sí, así. Este, eh, entonces, bueno, queremos. Y ojalá que las leyes que pasen, ¿verdad? Y ojalá, y vamos a empujar nosotros, vamos a empujar que, que las leyes que, que tengan, que sean efectivas. Para no volver en lo que estamos ahorita, porque no, no es justo. Sí, así es. Y ya, ya es tiempo. Y, pero tenemos que pelear y aunque dicen, no, no va a pasar, que ahorita, bla, 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 que ahí vienen las elecciones, sí. Pero tenemos que empujar, no vamos a parar. Bueno, pues, me dio mucho gusto conocerla, aunque sea por la vía telefónica y... Gracias, José, muchas gracias. Estamos a su disposición y de sus miembros y, pues, que tenga usted éxito en, en empujar a que los congresistas, pues, como dice usted, hay que... Si no educarlos, sí, hacerles entender que no pueden ser tan cuadrados de la mente y que, bueno, pues, es una realidad que existe y hay que manejarla de la mejor manera. Eso. Dice bien. Bueno, pues, le agradezco. Ángel José, muchísimas gracias y hablamos, estamos hablando. Sí, señora Morán, adiós. Adiós. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente. Vamos ahora a platicar, y le agradezco mucho su atención de estar aquí en La Voz en Español, la señora Margaret Morán. La señora Morán se encuentra en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica, en la ciudad de San Antonio, en Texas. Es la presidenta nacional de la Liga de Ciudadanos Hispanoamericanos. Ellos, ellos usan el término latinoamericanos, y bueno, son ciudadanos latinoamericanos unidos. Se llama LULAC, la organización. Pensaron, bueno, la visión que tuvieron ellos, que teníamos que unirnos, ¿verdad? Para proteger los derechos civiles de nuestra gente, para que pudiéramos educar, para que nuestra gente, que sobresalieran mucho más mejor de como estábamos en esos días, ¿verdad? Había mucha discriminación. Sí. Habían restaurantes donde decían que aquí no pueden entrar ni mexicanos ni perros, ¿verdad? O sea, eso no caeba bien con esos señores. Así es que varios grupos... Bueno, hay una idea somera de... ¿cuándo se fundó esta organización? Yo ya lo sé, pero quiero que usted me lo diga. Bueno, se fundó el febrero 17 del 1929. ¿Desde mi...? En la ciudad de Corpus Christi, Texas. Ajá. O sea, hasta el mero sur de los Estados Unidos... Sí. En 1929, o sea, que en plena crisis económica que comenzaba. Sí. ¿Quién la fundó? Bueno, los fundadores fueron unos señores de varias partes de Texas, ¿verdad? De la ciudad de Harlingen, de la ciudad de Brownsville, de Corpus Christi, de Laredo, Texas. Estos señores... Tenemos que aprender que somos uno solo, que somos 140 millones de mexicanos, y que de alguna forma nos unen más cosas de las que nos imaginamos. ¿Cómo está? Muy buenos días, señora Morán. Buenos días. Gracias. Buenos días, José. Si me permite, José. Sí, no, no, ¿por qué? Pues así me llamo. Así que, si hubiera usted dicho prudencio, nadie se la va a creer. Porque dicen que soy medio imprudencio a veces. ¡Ándele! ¡Ándele! Bueno, no soy perfecto. Bueno, señora Morán, para quien la está escuchando y viendo su fotografía en la pantalla, tengo una idea, y ella es la presidenta desde el mes de julio del año pasado, y llegó ahí el día 17. En esencia, ellos están trabajando hace muchos años por la situación económica, por la educación, por la influencia en la política, la salud, por los derechos a la vivienda, de los hispanos, a través de 900 consejos y programas comunitarios dentro de los Estados Unidos. Y vamos a platicar con ella, porque tanto los mexicanos que vivimos en los Estados Unidos, como los mexicanos que viven en México, este...